Después de que se anunciara formalmente de que Frida Sofía sí señaló legalmente a su propio abuelo, el cantante Enrique Guzmán, y a su madre Alejandra Guzmán, curiosamente de la nada la denominada reina del rock, se fue de México de forma anticipada. Esto después de que se dieron a conocer las posibilidades que existen de que las autoridades la agarren. Obviamente Alejandra Guzmán no iba a decir, saben que la verdad es que me voy a ir del país por si acaso, ella únicamente aseguró que se trataba por temas de trabajo. Los abogados del grupo Olea y Olea, a través de una conferencia de prensa, señalaron que su clienta Frida Sofía ya inició la contienda legalmente en contra de su abuelo y de su madre. Los abogados de Frida mencionaron que será ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde señalarán a Enrique y Alejandra Guzmán por actos incorrectos a menores. La cosa es que si estos actos de alguna forma logran comprobarse, este par de famosos podría llegar a estar tras las rejas por más de 30 años. Obviamente nos estamos adelantando a lo más malo que puede pasar, pero por si acaso la propia Alejandra Guzmán quiso tomar sus previsiones y se fue de México. Ella se fue a un país europeo, para no correr ningún tipo de posibilidad de ser agarrada por las autoridades mexicanas. Esta versión fue confirmada por el diputado Sergio Mayer. Él mencionó que la cantante Alejandra Guzmán no se encontraba en México, pues después de haber hablado telefónicamente con ella, al parecer la cantante le dijo que se encontraba grabando un disco en algún país del continente europeo. Esta declaración resultó más que cuestionable porque tan solo en el mes de febrero pasado, Alejandra sacó al mercado su más reciente material y hasta una gira que había preparado. Obviamente después de la entrevista que tuvo Frida Sofía con Gustavo Adolfo Infante, todo se vino abajo. Y aunque se dice que Alejandra Guzmán podría estar en España o en el Reino Unido, hay algunos indicios de que ahora la reina del rock quiera trasladarse a un país de la Unión Europea, cuyo régimen no tenga tratado de extradición, con México como lo puede ser Suiza, Alemania o algún país de Europa del Este. Vale la pena mencionar que en un inicio Alejandra Guzmán había mencionado que quería irse a otro país por estar un poquito alejada de los medios mexicanos, pero ahora este interés se vuelve doble. Pues a partir de que el juez puede emitir o no una orden en su contra para buscarla, todo puede pasar en cualquier momento. Por esta razón, para no exponerse un poquito más, Alejandra se fue de México rápidamente. Mientras tanto, todavía se desconoce si el abuelo de Frida Sofía, Enrique Guzmán, actuó de la misma manera y ya no se encuentra en México, ya que recientemente él se ha visto mucho menos activo en redes sociales y medios de comunicación, a comparación de semanas anteriores. Por esta razón, tanto Alejandra como Enrique deberían de sentirse muy preocupados, pues realmente ahora las cosas sí se pusieron color hormiga. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.